... Seguimos en Desayunos Informales y vamos ya a actualizar la información sobre el incendio en la Costa de Oro con nuestro siguiente invitado. Sí, y hablábamos y poníamos énfasis en las imágenes de los vecinos ayudando, ¿no? Y la complicación de, bueno, en el contexto de una temporada de verano, este fuego que arrasaba allí en el Fortín y estamos en comunicación con el alcalde de Atlántida, Gustavo González, bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos sobreviviendo después de dos días de paliza. Me imagino, qué imagen atrás, ¿no? Todavía hay humo que se ve claramente, está todo... Todavía parece haber algo ahí, no sé si un foco encendido, pero por lo menos resabios. Sí, después de todo este cansancio, además, ver ese paisaje precioso que conocemos también, que era un pulmón verde, más que necesario, una zona de amortiguación preciosa para la zona. Verlo así, la verdad que sí, se nos cae el ánimo al piso. Pero, bueno, se trabajó mucho, se trabajó muy fuerte. Yo quiero agradecer particularmente, quiero aprovechar el espacio para agradecer la tarea de bomberos, de personal de la Intendencia, sobre todo de los vecinos organizados, los vecinos... Bueno, muchos los incendió acá, hace muchos días que estamos de incendio. Fue Neptunia, Marindia, acá en el Fortín de Santa Rosa, que llegó hasta el área rural, inclusive, cientos de hectáreas que más. Villa Argentina Norte. Por otro lado, hubo otro incendio más, ayer de tarde, en la estación Atlántida, en Parque de Plata. Y en todo eso, el denominador común fue la participación organizada de los vecinos, los vecinos haciendo cadenas de agua, poniéndose de acuerdo con nosotros para trabajar. La verdad que fue realmente fabuloso y es realmente muy emotivo y nos hace sentir muy orgullosos del lugar que vivimos. Ese sentido de comunidad se sintió, para nosotros es muy reconfortante. Y bueno, por ahí hay una cooperativa social que dejó todo en la cancha durante días y noches, la cooperativa con ese port, que yo por este medio les quiero agradecer particularmente el esfuerzo. En fin, sin palabras. González, sí, realmente las imágenes son conmovedoras, lo comentábamos hoy más temprano, la gente lo puede ver ahora en pantalla, vecinos de la zona e incluso de balnearios que no son de ahí, que se acercaban a través de los pedidos de ayuda de las redes sociales. Y conversábamos más temprano con bomberos y nos decía que algunos vecinos se autoevacuaron por el miedo, dejaron sus casas. ¿Tiene usted un cálculo de más o menos cuántos vecinos decidieron dejar sus casas y cuál es la situación ahora? Y también por parte de las intendencias se prestó ayuda a los vecinos de allí. Sí, sí, sí. Hubo ayuda de la intendencia en todo momento, particularmente aquí en el Fortín, con la cuadrilla municipal, estuvimos trabajando en un cortofuego, con una vivienda que estaba en riesgo. Aparte de una persona que ya venía con mucho desgaste, porque estaba con todo el trabajo voluntario de la noche anterior, habíamos estado hasta las dos y pico de la mañana ahí. Y sí, después, seguro, todo lo que esto provoca, ¿no? El estado de ansiedad, nerviosismo, personas llorando ante la amenaza de perder lo que tenían, gente con mascotas. Una cantidad de situaciones. Entonces también está bueno eso de la contención entre vecinos. Quien no podía agarrar una pala, hidrataba a los otros vecinos. Bueno, inclusive se ocuparon de la comida de bomberos. Aquí hace un ratito acaba de pasar el grupo del Ejército que está dando apoyo en el SECOED. Como ustedes saben, el SECOED en Canelones, a través de la Dirección Gestión Ambiental, articula todas estas cosas. Pero sí, el miedo a que el fuego lo tengas en la puerta, lo conozco de cerca. Acá cada pocos años pasa esto. Nosotros mismos en una oportunidad fuimos evacuados. Y es realmente horrible lo que se vive en ese momento. Y, alcalde, la gente que se auto evacuó, vuelvo sobre el tema, ¿se fue a casas de vecinos, familiares, o la Intendencia pudo prestar algún lugar? ¿Cuál fue el destino de esas personas que dejaron sus casas? No, no. No, particularmente la señora que se auto evacuó primero tenía ya un lugar a donde ir. Inclusive estaba muy, muy nerviosa. Logró mucho, costó mucho trabajo la contención. Pero sí, nosotros teníamos dispuestos lugares. Por suerte, por suerte, no tuvimos necesidad de usarlo. Pero estaba todo previsto. Hay un comité de emergencia que prevé toda esa situación. Y, bueno, en ese momento nada es perfecto porque el nerviosismo es mucho. La angustia de la gente es tremenda. Y, seguro, cuestan hasta los entendimientos. Pero, bueno, en cualquiera de los lugares sucedió eso de buena manera. Estuvimos un camión allí parado, a disposición, tractores, máquinas. Pero ya les digo, un sote para los vecinos que todos rodeamos las casas que corrían más riesgo y estuvimos trabajando en eso. Alcalde, para saber cómo va a seguir el día, recién veíamos atrás suyo pasar una cuadrilla de bomberos. ¿Van a estar enfriando la zona? ¿Cómo van a trabajar para tratar de mitigar y evitar que esto se vuelva a replicar? Bueno, el protocolo, es decir, hay varias dotaciones acá en la zona. Hay un dron sobrevolando el área, identificando los focos que sugieren algún riesgo. En este momento no tenemos viento. Esperemos que siga así. El déficit hídrico es importante y no queda otra que ir apagando cepa por cepa. Se está trabajando en eso. Hay preocupación por el barrio que está lindero al Águila, milla argentina, porque ahí la zona es inaccesible. Es una zona de cárcava. No se puede entrar con ningún vehículo. Y especial atención. ¿Alcalde? Y después en camino del Fortina, ¿sí? No, no, lo corté y termine. Termine si usted. No, simplemente decirle que sí, que hay un dispositivo dispuesto. Le quería preguntar si tienen alguna pista sobre el origen de esos incendios. ¿Son fatalidades o hubo alguna irresponsabilidad de alguien que prendió fuego? Bien. Directamente nosotros presumimos que todos estos incendios son intencionales. Es decir, no hablo de un piromaníaco, pero hablo de repente de gente que tuvo un descuido y ese descuido provocó esto. Por eso el mensaje hacia esos miles de autos que veo pasar aquí a mi lado, hacia la gente que va a elegir, sin duda, Costa de Oro para vacacionar, es que nos cuidemos mucho. Está preciosa la playa. Las propuestas turísticas son inmejorables. Propuestas gastronómicas. La Costa de Oro tiene, nada, es un destino elegido por muchos uruguayos, pero inclusive aquellos que no pudieron salir del país o no lo planificaron para este año por todas estas cuestiones sanitarias y encuentran la oferta acá. Bueno, a todos ellos decirles que somos buenos anfitriones, que los recibimos con los brazos abiertos porque es trabajo para nuestra gente y el invierno es largo, pero que nos ayuden, que nos ayuden mucho a cuidar y a preservar. ¿Cuántas horas durmió en las últimas noches, alcaldes? No, no hay ninguna. Se lo escucha exhausto. No, anoche la verdad que pestañeé un rato, sí, porque ya no daba más el cuerpo, pero hemos estado en vigilia, pero no hemos estado solos, eso es lo interesante. Ya te digo, la cooperativa esa que les nombré hace un ratito, nacionales, chinos, toda esa barra, estuvieron pegaditos, funcionarios municipales, cuerpos de bomberos. Por ejemplo, yo cuando llegué a las cinco y pico de la mañana de vuelta al monte, acá atrás del Fortín, estaban los mismos bomberos que habíamos estado la noche anterior, al firme. Y bueno, capaz que está bueno también, porque la gente cuando pasa todo esto, enseguida empieza que los bomberos que están, que no están, que vienen, que no vienen. Yo la verdad que le hago un reconocimiento al cuerpo de bomberos, porque trabaja muy profesionalmente, y esa sensación de angustia que nos da cuando tenemos el fuego cerca, que queremos todos los bomberos enfrente de nuestra casa, de repente está bueno razonarla y reverla un poco. Está bueno reverla un poco porque en realidad hay todo un estudio de la situación y por dónde frenarla. Yo mismo era uno de los que decía en la madrugada de ayer, ¿por qué no viene el helicóptero a echar agua y todo lo demás? Y bueno, en definitiva, a la una cuando el fuego salta a la intervanearia inmediatamente apareció. Yo no digo que esté bien o que esté mal, lo que sí digo que hay un profesionalismo atrás de todo. Alcalde, muchas gracias por esta nota, a pesar del cansancio estar allí para informarnos a nosotros y a la población que también está muy preocupada. Esperemos que el año que entre sea más benevolente, que el fuego empiece a mermar, que no suceda de vuelta y que tengan una buena temporada. Alcalde de Atlántida, Gustavo González, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, lo esperamos a todos a disfrutar de la playa. Vamos arriba. Vamos arriba. Y que pueda descansar con una situación más controlada.